Saludos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar enseñándoles cómo ustedes pueden ajustar el freno de emergencia en su vehículo. No sé si les ha pasado que tienen un carro de transmisión manual o aún transmisión automática. Usted lo pone en parking o lo pone en neutro en una transmisión manual y cuando mueve así el carro, aún con la emergencia puesta, el carro se mueve. Pues les vamos a enseñar hoy cómo ustedes pueden ajustar eso en un sistema de freno de tambor. Ok, y si eres nuevo en el canal, te invito a que por favor considere suscribirte. Así me ayudas a mí a poder seguir manteniendo el canal con contenido nuevo para ustedes, para que puedan ahorrar dinero y aprender a trabajar en su vehículo. Y un me gusta a todos por favor al video y así también me pueden ayudar. Así que vamos a comenzar. Obviamente el primer paso sería remover la goma. Eso ya lo hicimos. Ahora vamos a remover el tambor. Una de las cosas que usted puede hacer a veces es tan duro y no se pueden sacar fácilmente. Puede darle entre medio aquí de los espárragos, puede darle con un marrón o con un martillo hasta que él vaya soltando poco a poco. Una vez esté suelto, usted lo ala. Él sale así de fácil. Es bueno, ¿verdad? Es inspeccionar que el área de adentro esté lisa, no tenga ningún pedazo que le falte. Este tambor está bueno. Y esto es lo que se conoce como un sistema de freno de tambor. A diferencia de un sistema de disco, que lo voy a poner en un link en la parte de arriba, donde yo tengo un video como ustedes pueden reemplazar los frenos en un sistema de disco. Pueden verlo en la parte de arriba. Así que vamos a reemplazar, o mejor dicho, a ajustar el parking brake, el parking de emergencia. Si ustedes pueden ver este cable que viene aquí, no sé si se puede enfocar aquí en la cámara. Este cable es el que viene desde la palanca de emergencia y también está al otro lado. Y este mecanismo que ustedes ven aquí, esta ruedita, es la que uno utiliza para ajustar. Cuando usted hala el cable, este mecanismo hala una palanquita abajo. No lo voy a hacer porque tendría que remover todo esto, pero lo que esto hace es que se expande hacia afuera y obviamente hace presión a las paredes del tambor, haciendo que el tambor no se mueva. Así es como funciona. Y lo que nosotros ajustamos con este mecanismo aquí es cuánto ellas van a extraerse y después a contraerse. Y esto es una manera bien sencilla de ajustar. Lo primero que usted tiene que ver, lo que a mí me gusta hacer es poner y sacar el tambor y yo veo cuán fácil él entra y sale. Y ahí yo veo cuánto roce hay entre esta superficie del tambor y la banda. En este caso no hay mucha, así que vamos a empezar a ajustarlo poco a poco. Yo cojo un destornillador de paleta con la cabeza flat y comienzo entonces a darle hacia arriba a la ruedita. Ok, voy a darle bastantito y ahora coloco el tambor aquí. Todavía él está entrando fácil. Ahora, si tienen un ayudante es mejor, pero si no, no se preocupen. Lo que tienen que hacer también es ir adentro, ajustar el freno de emergencia, aplicarlo y venir aquí atrás y tratar de mover el tambor. Y ahí ustedes van a ver cuán cerca realmente están las bandas del tambor. Así que vamos a hacer eso. Ok, yo le voy a pedir a Ken que él aplique la emergencia, el parking brake, antes de poner el tambor. Para que ustedes vean cómo el mecanismo se mueve. Aplícalo Ken. Ustedes vieron cómo empujó esto hacia afuera. Suéltalo. Ahí se retracta. Vuelve y aplícalo. Ahí empuja. Literalmente lo que nosotros ajustamos con esa ruedita que está aquí. Hazlo otra vez. Suéltalo. Vieron. Lo que nosotros hacemos con esa ruedita es ajustar cuánto va a empujar este mecanismo hacia afuera la banda. Ok. Entonces ahora voy a poner el tambor nuevamente. Y él va a aplicar la emergencia y yo voy a tratar de moverlo a ver si ya es suficiente o si hay que ajustar más. Ok. Ok, aplica. Muy bien. Ya le aplicó. Vamos a verlo ahora si se mueve. Ve que todavía lo puedo mover un poquito. Ahora lo que voy a hacer, él va a soltar la emergencia. Vamos a remover esto y lo vamos a ajustar un poquito más. Ok. Suelta ella. Ahí se escucha cuando ella suelta. Lo sacamos aquí y volvemos aquí. Ajustamos un poquito nada más es necesario ahora. Vamos a meterlo. ¿Ven lo que yo hago? Varias puertitas y ya es suficiente. Volvemos a colocar el tambor y ahora volvemos a aplicar. Aplicamos. Ahí con una mano yo no lo puedo mover. Ken, aguanta la cámara un momento. Vamos a ver si con dos manos. Todavía se puede ajustar un poquito más. Aplica la emergencia ya y muestra a la gente qué es lo que tú haces cuando apliques la emergencia. O primero tienes que soltarla. Muy bien, ya saqué el tambor. Déjenme ajustar un momento aquí un poquito más. Ok, aplica. Con la emergencia aplicada ahora tratamos de dar vuelta y vemos que ya no da. Ahí ya sabemos que la emergencia está bien ajustada en este lado y ahora usted tiene que repetirle el procedimiento. En el lado de allá va a ser exactamente lo mismo. Repito el procedimiento y una vez los dos estés así firmes, ya la emergencia está bien ajustada. Muy bien. Ya montamos la goma, bajamos. Así de sencillo es usted poder ajustar su parking de emergencia, su freno de emergencia, mejor dicho en español. Así que muchas gracias. Como siempre les digo, consideren suscribirse al canal. Compártanlo con sus amigos, sus amistades. Si tienen algún comentario o pregunta, no duden en la parte de abajo y yo con mucho gusto les responderé. Muchas gracias y hasta la próxima.